¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Cappy, sean bienvenidos a un video de los titanes, hoy traemos una comparación épica de esas que tanto les gustan a ustedes. Así que como sabrán, vamos a comparar dos balones que prometen generar curvas peligrosas a la hora de hacer tus disparos. Vamos a ponerlos a prueba, vamos a ver cuál es mejor, cuál es peor, ya que por supuesto cada uno tiene precios distintos. Como podrán ver, el balón de Nerf tiene un precio bastante accesible, bastante cómodo, que yo diría que para un balón no está nada mal. Y si lo comparamos con el balón con más efecto del mundo, este que tengo aquí en mis manos, tiene un precio de casi, casi el doble que el de Nerf. Veamos si tal vez por ese precio de casi el doble, tiene casi el doble de efecto con curva o tal vez los dos son lo mismo. Así que amigos, vayan dejando su poderosísimo like si están interesados en comprar, en adquirir un balón que les ayude a mejorar sus efectos a la hora de disparar a la portería. Y sin más por agregar, ¡comencemos! Ok, cracks, vamos con la prueba de bote de balón. Veamos desde una altura media cómo se comportan. Una, dos, tres. Muy parecidos, pero creo que el balón naranja botó levemente más. Vamos más alto. Ok, aumentando la altura. Una, dos, tres. En esta ocasión los vi un poquito más parejos. Vamos con la siguiente prueba. Muy bien, cracks, vamos a poner a prueba estos dos balones en cuanto a tiros. Y por supuesto, la amortiguación, el impacto que recibe el portero con sus guantes. Así que vamos a comenzar con el balón Nerf. A mi parecer, sí se siente que tiene un poco de efecto, pero no es la gran cosa. Lo que sí pude notar es que se siente muy esponjadito. A la hora de que tú le des el impacto con tu pie, no te duele para nada. Se siente muy agradable. También, como que tiene un equilibrio en su peso, no se siente demasiado pesado, tampoco demasiado ligero. Yo diría que es un balón muy bien equilibrado. Pero principalmente para los niños que luego de repente sienten muy duro los balones profesionales, sin duda es un balón perfecto. Pero en cuanto al efecto que debe de agarrar en el aire, me quedó un poquito decepcionado, la verdad. Ya si lo comparamos con el balón con mayor efecto del mundo, sin duda se lleva ese trono totalmente. Porque agarra unas combas, unas curvas brutales de infierno. ¿Sí o no, portero? ¿A poco no te sacaban de onda? La verdad sí la pasé muy mal con este balón, porque de verdad yo pensé que iba para el medio y de repente agarraba una curva impresionante colocándose en el ángulo. En cuanto al peso, sí es una verdadera ligereza. Ligereza total porque como que sus materiales no pesan tanto, lo que genera que agarre muchísima comba. Pero sí es un problema si le das demasiado fuerte. Creo que ahí sí es un balón un poco desequilibrado y en cuanto a su textura lo noto más liso que el de Nerf. Así que en cuanto a curvas yo me quedaría con el balón naranja, pero se me hizo un mejor balón más equilibrado, el balón azul. Empezamos con la parte más importante de los porteros, el grip. Sin duda alguna aquí puedo determinar un absoluto ganador y es el balón naranja. El material que conlleva de verdad que hace un match perfecto con los guantes. Y en caso contrario al Nerf, la verdad no se pegó tan bien como el naranja. Podemos definir una calificación para ambos, este se lleva un 10 de 10 y este un 8.5. Y ahora vamos con el impacto. Este sí la verdad, este está bastante duro y este muy ligerito. Si nos ponemos muy exquisitos, la verdad yo preferiría el balón más pesado, más duro. Porque este si nos llega a impactar con los guantes, cuando caiga en el pasto no vamos a saber para dónde va a caer. Y en caso contrario, el balón Nerf vamos a tener una ubicación determinada de a dónde podemos agarrarlo cuando este dé un rebote en el pasto. Y ahora este balón, la verdad me causó bastante terror a la hora de los tiros, como decía Cappy. Porque agarraba un chanfle impresionante que no sabía para dónde iba este balón. Si eres portero, evita a toda costa este balón porque de verdad te van a meter muchísimos goles. Y esto no va a ser nada favorable para tu equipo. Así que como portero prefiero mil veces este balón, el de Nerf. Porque al menos ya sé para dónde va este balón y lo puedo atajar sin problema alguno. Pero eso no significa que lo pueda tener en mis manos como el balón naranja. Así que la calificación final me quedo sin duda alguna con este. Ok cracks, estamos en la prueba de control de balón. En donde vamos a recibir ambos esféricos con distintas partes de nuestro cuerpo. Y vamos a darnos cuenta por fin cuál de estos dos es mejor para recibir un balón a larga distancia. Comenzamos probando el balón de Nerf y se siente obviamente un poquito más pesado. Pero eso sí, también se siente acolchonado. Me agradó bastante recibir los balones sin importar cualquier parte del cuerpo eligiera. Gracias al peso y la suavidad, creo que es una buena combinación para que puedas recibir el balón sin ningún dolor. Y que al mismo tiempo se quede contigo. Obviamente sí te bota un poco, pero para nada es excesivo. Ya si lo comparamos con el balón naranja, el balón con mayor efecto del mundo. También fue una sensación agradable a pesar de que tiene un peso distinto. Este es más ligero aún. Lo que genera que cuando te impacte en el cuerpo, pues la verdad no te duela demasiado. No es tan esponjoso, tan acolchado como el balón de Nerf, el balón azul. Pero a pesar de eso no te duele para nada el impacto. Algo que pude notar a la hora de recibir el balón con la parte interna de mi pie. Es como que sí botó un poquito de más, pero tampoco nada grave. Sin embargo, con las demás partes del cuerpo, todo perfecto, todo muy bien. De hecho, hasta lo sentí mucho mejor que el balón Nerf. Así que la verdad, para el control de balón, sí noto un poquito más equilibrado el balón de Nerf. Como que no tiene ni mucho ni poco, pero sin embargo, la sensación más agradable que pude notar fue con el balón con más efecto del mundo. Eso sí, si recibes un balón a larga distancia, con mucha potencia, deja tú que lo recibas y que te impacte. Así que colocarte justo en el punto en donde va a caer el balón, ese sería el verdadero problema. Pero una vez que lo encuentres, será agradable. Bueno amigos, hemos llegado a una de mis pruebas favoritas. En donde nos ponemos a hacer truquitos con el balón, algunas dominadas. En donde pondremos a prueba tanto el peso como el equilibrio que muestra cada uno de ellos. Así que, venga. Comenzamos con el balón Nerf y se sintió muy bien. El hecho de que no esté tan pesado, yo creo que te permite dominar durante bastante tiempo. Lo que hace que no te canses tan rápido si es que apenas estás comenzando a practicar las dominadas o algunos trucos de freestyle. Eso es importantísimo porque ya que si tienes un balón muy pesado, obviamente te cansas más rápido. O inclusive te duelen los dedos a la hora de hacer los toques, a la hora de hacer las dominadas. Me resulta muy agradable, me resulta perfecto para aquellas personas que apenas quieren comenzar a practicar, aumentar sus números de dominadas. Además de los patrones y el grip que muestra el balón, hace que se te quede muy bien el esférico cuando lo atrapas con el cuerpo. Para nada es resbaladizo, así que la verdad me encantó. A comparación del balón con más efecto del mundo, este el naranja, una locura. No pude hacer nada, me sentía demasiado raro. ¿Y saben por qué? Se siente como si estuvieras dominando una pelota. No sé si alguna vez lo han intentado, cracks. Como que se te mueve para todos lados. Esa falta de peso como que hace que se te pierda más fácil el balón. Pierdas más fácil control del mismo. No lo sé, yo no me sentí para nada cómodo. Además de repente hacía como que un poquito de viento. Y en el momento en el que el balón estuviera en el aire, como que me lo movía. Y con que ese balón se te mueva tantito, ya pierdes control de él. Obviamente no te cansas muy rápido con este balón porque no pesa demasiado. Pero en donde te vas a cansar es de tantas veces que tienes que ir por él porque se te va a ir para todos lados y nunca se va a quedar contigo. Es una locura. Así que para cerrar este punto amigos, sin duda el balón de Nerf es muchísimo mejor para las dominadas, para los trucos de freestyle. Este no se lo recomiendo para nada. Es más, ni siquiera lo intente. Muy bien amigos, ya estamos en la recta final de este video en donde hablaremos de la calidad y el diseño y si hay mucho de qué hablar. Comenzaremos hablando del balón Nerf, que a mi parecer tiene muy buena construcción. Pero como en realidad el balón es cosido, en algunos puntos como que ya se está empezando a romper y eso que no lo hemos utilizado demasiado. No sé si podrán notar aquí cracks, vean como ya se está empezando a abrir aquí las coceduras. Vean, aquí ya encontré otra zona, igual muy pequeñita pero como que ya se empieza a abrir. También algunas perforaciones, vean de este lado. A lo mejor aquí no está abierto pero se está empezando a despintar. Y aquí sí tenemos una perforación tal vez un poquito más grande, pero es un poco normal entre comillas porque donde estamos jugando pues hay alambrado y hay una que otra por ahí puntita en donde está filosa y se puede romper. Se entiende, pero cracks, si tienen pensado conseguir este balón, cuidado con ese tipo de zonas porque ya vieron que es un poquito sensible. De ahí en fuera creo que simplemente está un poquito sucio pero hasta eso no se nota tanto por sus colores que es azul con blanco, se me hace muy cool. Y pues un trapazo y listo. No se ha ovalado, se siente muy bien el peso, bien esférico. Simplemente creo que sería ese detalle de las coceduras que hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, que si hablamos del balón con mayor efecto del mundo, lo único que he podido notar es esto, vean cracks. Obviamente se ha roto un poquito por lo que les decía del alambrado en la portería. Pero en cuanto a las coceduras, bien firmes. Eso sí, para nada se ha descosido. Lo cual es un punto a favor. Si entiendo que el material esté un poquito roto, muy sucio, eso sí se ensucia muy rápido. Pero pienso yo que es mejor tener un balón sucio a un balón roto. Sí se ha dañado en ciertos puntos este balón, pero creo que no ha sido tan grave si lo comparamos con el balón NER. Eso en cuanto a la calidad. En cuanto al diseño, la verdad, la verdad, yo soy más fan de los colores azules. Así que este me encanta, me gusta mucho el diseño, la combinación de azul con blanco, con los detalles negros. Creo que se ve muy chido, se ve muy cool. Y este se me hace, no está mal, no se me hace feo, pero se me hace muy sencillo. Pero simplemente el clásico balón de los pentágonos blancos, nada más le pusieron color naranja. Repito, no se ve mal, pero se me hace más cool este. Y como lo mencioné en un principio, cracks, obviamente cada uno de ellos tiene precios diferentes. El que tiene un costo más bajo es el balón NER. Tal vez por eso se entiende que se está rompiendo un poquito más fácil que este. Pero tampoco quiere decir que este tenga una super calidad y que nunca vaya a pasarle lo mismo. Porque de igual manera los dos son cosidos. Y si un balón está cosido es sinónimo de que en cualquier momento se va a empezar a descoser fácilmente por los impactos y el uso. Por supuesto aquí no soy el único que decide. También a nosotros nos gusta hacerlos parte de este tipo de decisiones. Es por eso que en nuestro Instagram decidimos dejar una historia en donde ustedes votaron sobre cuál es su favorito. Y estos fueron los resultados, cracks. ¿Qué opinan? Déjenlo en los comentarios si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y también síganos en todas nuestras redes sociales para que estén pendientes de todas las dinámicas y puedan participar en ellas. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Como conclusión final sobre estos dos balones, ¿es bueno comprarlos o no? Claro que es bueno siempre y cuando los vayas a utilizar para echar la reta con tus amigos. Algo sencillo, algo tranquilo con la familia. Los dos son muy divertidos, muy seguros porque para nada son pesados o duros. Si son para personas jóvenes no les van a lastimar para nada como un balón profesional. Y repito, no son balones profesionales. Por lo tanto, si tú quieres algo más adecuado para tus entrenamientos, algo en donde vayas a utilizar todos los días y quieras entrenamientos más pro. Estos balones no son para ti. Tienes que buscarte algo más profesional. Si quieres síguenos en nuestro canal porque ahí tenemos videos de comparaciones de balones profesionales. Tanto los más caros como los más baratos que te pueden servir mucho para tus entrenamientos. No olvides también seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún video que estamos viendo todos los días siempre de fútbol. Y pues nada cracks, yo soy Capi, espero les haya gustado muchísimo este video y nos estamos viendo la próxima. Venga.